Cuando tú bailas la cuña, la gente te está mirando Cuando tú bailas la cuña, la gente te está mirando Es de tu linda figura, a todo estás enseñando Es de tu linda figura, a todo estás enseñando Una vuelta por aquí, y otra vuelta por allá Una vuelta por aquí, y otra vuelta por allá A todos tienes soñando, contigo quieren bailar A todos tienes soñando, contigo quieren bailar Cuando tú bailas la cuña, la gente te está mirando Cuando tú bailas la cuña, la gente te está mirando Es de tu linda figura, a todo estás enseñando Es de tu linda figura, a todo estás enseñando Una vuelta por aquí, y otra vuelta por allá Una vuelta por aquí, y otra vuelta por allá A todos tienes soñando, contigo quieren bailar A todos tienes soñando, contigo quieren bailar Cuando tú bailas la cuña, la gente te está mirando Cuando tú bailas la cuña, la gente te está mirando Es de tu linda figura, a todo estás enseñando Es de tu linda figura, a todo estás enseñando Una vuelta por aquí, y otra vuelta por allá Una vuelta por aquí, y otra vuelta por allá A todos tienes soñando, contigo quieren bailar A todos tienes soñando, contigo quieren bailar Cuando tú bailas la cuña, la gente te está mirando Cuando tú bailas la cuña, la gente te está mirando Es de tu linda figura, a todo estás enseñando Es de tu linda figura, a todo estás enseñando Una vuelta por aquí, y otra vuelta por allá Una vuelta por aquí, y otra vuelta por allá A todos tienes soñando, contigo quieren bailar A todos tienes soñando, contigo quieren bailar Música Gracias.